¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy chida, estoy sin plata y ya se viene el día de la madre Y mi mamá de ley que me va a pedir regalo Algo se me tiene que ocurrir, de alguna forma tengo que sacar dinero ¿Qué hago? Piensa, piensa ¿Y si me pongo algún negocio de flores? No, porque todo eso que se pone en el negocio de flores se ve clarito Usted nota que son las mismas flores que le sobraron en San Valentín Las venden el día de la madre Tiene que ocurrirse otra cosa, ¿qué hago? ¡Ya sé! Y si salgo a dar serenata para el día de la madre ¿Y la palominha? ¡Ah, la palominha! ¡Aló, Gino! Oye, engaño, ¿qué vas a hacer para el día de la madre? Nada, ¿por qué? ¡Te tengo un negociazo! Escucha esto, la palominha y Gino ¡Dando serenata para el día de la madre! ¡Salgamos a dar serenata! ¿Y tú cantarás? Oye, ¿qué tú no has visto? Estos grupos de Tecnocumbia Que son cinco chicas Cuatro bailan Y la única que canta es la gordita Ya pues, aquí tú serías la gordita que canta Y yo sería la chica del cuerpazo del grupo ¿Qué te parece? Es verdad ¿Y por lo menos bailas? Eh, no Oye, pero si ni cantas ni bailas ¿Qué quieres hacer en una serenata? Es que escúchame Yo soy la dueña de los equipos La que va a girar el carro La que va a coger los contratos Ah, este... ¿Sabes qué? Yo cualquier cosa te... Te estoy... Te estoy... Te... Gino ¿Aló? ¿Gino? ¡Gino! ¡Gino! ¿Sabes que se me barajó este man? Pero yo tengo que salir a dar serenata Alguien tiene que acompañarme ¿Quién más? ¿Quién más lo puedo llamar? ¿A quién más le puedo decir? Piensa, palomina, piensa No sé por qué este Gino se me baraja Lo peor es que se hace llamar mi amigo Eso es lo peor Le estoy dando el negociazo Para hacernos una platita extra Y no, no quiere A lo final tiene mucha plata Necesito a alguien igual de necesitado que yo Pero que sea muy conocido Muy famoso Para que nos salgan hartos chivos Hertos contratos Porque todo el mundo también está saliendo a dar serenata ¿Por qué yo no puedo? ¿A quién, palomina? Piensa, piensa ¿Y qué canciones cantamos? ¿Cuál más? La misma de todos los años Eso yo no entiendo Y la mamá lo peor es que llora con la misma canción La misma que le digo en el año pasado Este año se lo cantan La misma canción Y la misma llora A ver Piensa, palomina ¿A quién puedes llamar? ¿A quién puedes llamar? ¡Ya sé! Que no me contesta Pero él canta lindo Es muy, muy conocido Contéstame Contéstame ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?